Hola, bienvenidas y bienvenidos otra vez al canal. En este caso otro unboxing de una empresa que me gusta bastante, de la norteamericana Rapper, que no tiene que ver con Mass Effect. Y nada, para enseñaros esta miniatura que me gusta bastante, hice un pedido hace tiempo a su web, a Rappermini.com, y no me llegó nunca. Como lo había pagado con Paypal, abrí disputa y me devolvieron el dinero y al año o así volví a pedir y en este caso sí que me llegó y con precio de distribuidora. O sea que si queréis podéis hacer los pedidos a esta web directamente y si tenéis suerte de que llegue, claro, eligiendo el tipo de envío, pues podéis tener miniaturas a un muy muy buen precio. Es de la serie Dark Heaven Legend y vamos a verlo. La tengo ya abierta, pero bueno, da igual. Lo único malo es que en sus miniaturas no suelen venir peanas, lo cual es una putada. Pero bueno, aquí la tenemos. A mí las miniaturas de mujeres en general me gustan mucho y si además tienen esta calidad, pues mucho mejor. Además creo que me costó sobre en torno 4 o 5 euros, lo cual está muy bien. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo que mañana voy a subir otro unboxing, pero esta vez de la empresa española que para mí tiene las mejores miniaturas, no solo de España, sino de todo el mundo de las miniaturas, que es Gamesome. Así que espero que nos veamos mañana. Adiós.